Y para ti mi querido escorpionazo de la vida y el amor Te viene una lana así A gritar de contento, vienen éxitos Oye ya, tanto trabajar, tanto corretar el bolillo Que ya te toca, te toca Le tienes que apostar a la vida, al buen corazón Al ser dedicado Y viene una lana nota que ni te la imaginas caballero Que cosa más grande caballero con el dinero que usted le va a llegar Pero no se la andas gastando en tonterías Pague sus deudas para que se administre bien Y siempre tenga mucho dinero y mucho trabajo Adiós, hay que pedir trabajo y dinero Así es que tú muy rico, exitoso, mi querido escorpion